Amigos de Vértigo Político, me da mucho gusto saludarles una vez más desde París 2024, aquí en este recinto maravilloso que se llama Le Carreau du Temple, donde han instalado el centro de medios para todos los periodistas de todo el mundo prácticamente que vienen aquí a hacer su ejercicio periodístico. Bueno, pues un lugar maravilloso y por supuesto con buenas noticias. Quiero arrancar con Osmar Olvera, el clavadista mexicano que desde el trampolín de los tres metros individual se ha calificado a la final y con ello otra vez con la posibilidad de entregarle una medalla a nuestro país, entregar una medalla por supuesto a esta nación que tanto, tanto desea éxitos y tanto necesita por supuesto de este tipo de resultados. Ojalá Osmar Olvera tenga la oportunidad de ganar una presea más para la delegación mexicana. Otro resultado me parece importante y que nos permite, por qué no, ilusionarnos, es el resultado que tuvo Gaby López, nuestra golfista mexicana. Se presentó el gol femenil en el campo nacional aquí en París y bueno, pues Gaby López simple y sencillamente demostró que tiene un golf bastante, bastante competitivo. Se ubicó luego de la primera ronda en la tercera posición con dos golpes bajo par de campo. A la que no le fue bien fue a María Fácil, lamentablemente ella sí tiene un panorama sinceramente bastante, bastante complicado. Y para cerrar lo que hemos venido platicando a lo largo de esta semana, las sirenas mexicanas. El equipo mexicano de natación artística cerró su participación con un loable séptimo lugar. Sí, esas nadadoras a las que mandaron a vender toppers, esas nadadoras a las que le quitaron todo el respaldo, sobre todo en términos evidentemente económicos. Bueno, esas nadadoras después de 28 años se presentan en un escenario olímpico y dan maravillosos resultados. Este séptimo lugar simple y sencillamente nos habla de que la natación artística o en esta disciplina se ha ido progresando de manera notable. Bueno, amigos de Vértigo Político, lo más importante hasta ahora, les mando un fuerte abrazo. Quedan todavía algunas competencias, mucho más jornadas en donde México tendrá posibilidades, por qué no, de obtener medallas. Una ya está segura, ya hemos hablado del marco verde, está en la gran final del boxeo. El mexicano, el pugilista mexicano que estará peleando, por qué no, por la medalla dorada y ojalá, ojalá la obtenga. Les mando un fuerte abrazo con la invitación de que visite nuestras diferentes plataformas digitales aquí en Vértigo Político. Gracias.